cuando empezamos todo era diferente a pesar de ello nos planteamos una meta comprometida con la calidad y el desarrollo y ahora llevamos más de 24 años al servicio de la industria petrolera solipet más que una idea experiencia somos una empresa ser y responsable que brinda servicios petroleros tanto empresas nacionales como extranjeras que operan en el ecuador nuestro personal está altamente calificado contamos con los técnicos de mayor experiencia del país en servicios de evaluación y producción de pozos petroleros sistemas de levantamiento artificial por bombeo hidráulico registros de presión y temperatura así como completación definitiva basamos todas nuestras operaciones en un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma internacional ISO 9001-2008 y en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a los requisitos de la norma OSAS 18001-2007 motivo por el cual nuestros clientes los consideran la primera opción en bienes y servicios petroleros a nivel nacional nuestro profesionalismo y medidas de seguridad hacen que nuestros servicios sean responsables con el medio ambiente las oficinas principales de solipet están ubicadas en la ciudad de quito y nuestro centro de operaciones y taller de bombeo hidráulico están localizados estratégicamente en la ciudad del coca desde donde estamos listos para dar una respuesta inmediata a los requerimientos de nuestros clientes una de nuestras principales fortalezas es el área de levantamiento artificial por medio del sistema de bombeo hidráulico con bombas de subsuelo weatherford de marca oil master y code de las cuales somos los únicos distribuidores autorizados en el ecuador así como bombas cosmos equipo con diseño propio de solipet de igual forma brindamos soporte técnico a través de nuestro software disponemos de talleres ampliamente equipados con herramientas maquinarias especiales equipos de calibración instrumentos y bancos de prueba que garantizan un servicio eficaz y pertinente los equipos de bombeo hidráulico cobre y oil master de solipet proporcionan una extraordinaria versatilidad en instalación y capacidad operativa lo cual permite cubrir una amplia gama de requerimientos de levantamiento artificial nuestro taller está equipado con pozos de prueba que simulan las condiciones de un pozo petrolero lo cual nos permite garantizar la calidad del producto antes de ser instalado en el pozo mantenemos en nuestras bodegas un amplio stock de repuestos para los equipos cobre y oil master la disponibilidad permanente de estos materiales nos permite cubrir inmediatamente los requerimientos de nuestros clientes nuestras unidades móviles de evaluación son equipos transportables y versátiles que proporcionan todas las facilidades para ejecutar evaluaciones y producción de pozos de forma altamente confiable utilizando el sistema de bombeo hidráulico con bomba jet o pistón realizamos los trabajos de recuperación y corrida de cable de una completación con bombeo electro sumergible de una forma técnica confiable y segura este servicio comprende la intervención de personal técnico calificado equipos y herramientas de solipet en los pozos del cliente complementamos este servicio con el abastecimiento de camiones grúa solipet cuenta con modernas unidades al vacío packing tracks debidamente equipados con todos los accesorios sistemas de seguridad y personal calificado para el servicio de transporte de hidrocarburos líquidos y semi líquidos estas unidades poseen las respectivas certificaciones y calibraciones de acuerdo a los estándares y requerimientos vigentes en la legislación del país disponemos de equipos completos de memorias registradoras con su respectivo software las cuales registran la presión y la temperatura del pozo permitiéndonos proporcionar a nuestros clientes una información exacta solipet cuenta con tanques bota cuya capacidad es de 500 barriles que sirven como complemento para verificar pruebas de producción en pozos que no disponen de facilidades de superficie disponemos de camiones grúa con brazos telescópicos de 60 pies y capacidades de hasta 14 toneladas solipet como representante de la compañía plico puede dar solución a problemas de daño de tuberías proveyendo de los accesorios para su mantenimiento y reparación contamos con una vasta experiencia en la prestación de servicios integrados para el tratamiento y reinyección de agua producida tratamiento y disposición final de sólidos diseño y montaje de plantas de tratamiento operación y mantenimiento de equipos y sistemas integrados operación y mantenimiento de equipos y sistemas integrados solipet es una empresa que tiene su sello propio y es la calidad durante todos estos años nos hemos constituido en un soporte clave para la producción de petróleo del país nuestra responsabilidad con la industria petroler ecuatoriana nos compromete a seguir creciendo día a día por lo que la capacitación permanente de nuestro recurso humano el crecimiento de la infraestructura instalada la aplicación de tecnología de punta y el compromiso con el medio ambiente son parte de la visión de solipet confiamos en la capacidad de nuestra gente y valoramos el aporte brindado por ellos cada día aporte que genera desarrollo y engrandecimiento al ecuador somos solipet 24 años al servicio de la industria petrolera del ecuador